Tenía pintado un zarape en su enanca que el morito De su pelo natural estaba bien marcadito cuando el sol iba cayendo Se le veía muy bonito Don Chevo Fierro lo trajo por perrintón y amarillo Por Tachí, por Garden City, Manuel Fierro trae el cuido En las riendas Pepe Mesa y el señor Carlos Portillo En Kansas jugó en un derbi, en el rancho el jerezano Al ganar esa carrera lo compraron dos hermanos Aurelio y el Sammy Juárez Cambió el zarape de manos En la cuadra Sierra Brava ya tenía su nuevo establo Le cambiaron hasta el nombre, ahí era el moro italiano Los que no podían quitarle lo ligero de sus manos Vene bajo un patino González y a esa raza de la cuadra En Murchinzona y en Texas gano dos el mismo día Una al tres despico en Anca y a la socia luz daría Muy confiado Alonso Loya Contaba Gaspar García Fueron tantas las carreras que no alcanzo a contarlas El final fue en el San Carlos de amarillo Que desgracia en un derbi cayó muerto Después de cruzar la raya Seis caballos que perdieron la vida Por ser valientes fueron bajando del cielo Por el moro con el siete Su final lo hizo corriendo Aunque iba herido de muerte No nada No nada No nada Gracias por ver el video